lo más reciente dos una deprimida Enrique Santos coming up next desde los estudios de abogados de accidentes llame uno ochocientos siete cuatro siete free eso es uno ochocientos siete cuatro siete tres siete tres tres WCTU FM Miami Beach una estación iHeart Latino ¿Tienes preguntas sobre la marihuana? FAMU Mary tiene recursos para educar a las diferentes comunidades de minorías sobre la marihuana y también sobre el doloroso impacto del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales minoritarias. Obteno información, un curso básico y el examen gratis de FAMU Mary, una visión informativa e interesante de la marihuana, el uso seguro, la ley de la Florida, recursos adicionales y más. Visita mmerry.famu.edu mmerry.famu.edu Mary, edúcate, aprende, habla Más de cincuenta y seis mil accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida y lamentablemente más de trescientas personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar, déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el departamento de seguridad vial y vehículos motorizados. Más de cincuenta y seis mil accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de trescientas personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar, déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el departamento de seguridad vial y vehículos motorizados. Los niños son increíbles y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítalo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS, es decir, 1-888-540-5437. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es, 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. Florida es una región de kayak, pero es importante estar preparado para el viaje. Obtenga la educación de su navegante y aprenda sobre usted y las habilidades de su nave. Le ayudará a tener un tiempo más seguro, más agradable en el agua. Antes de que te vayas, conoce tus límites y siempre usa tu chaleco salvavidas. Para obtener más información, visita Florida Fish and Wildlife Conservation Commission en myfwc.com. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. Welcome to the Criminalia podcast. I'm Holly Frey. And I'm Maria Tremarcki. And together we're exploring the margins of history, and specifically at the intersection of history and true crime. Our first season of the show is all about lady poisoners. And history has not been kind to ladies. Women have been marginalized, they've been vilified, they're falsely accused, and often just plain misunderstood time and time again. But sometimes women take power for themselves and they make their voices heard. And sometimes they do it through murder. So poison's often been called a woman's weapon. And that's despite the fact that roughly two thirds of the poisonings committed throughout history have been the work of men. So Maria and I wanted to get our hands dirty and dig in and start looking at these women accused of using poison for nefarious means and try to figure out their motivations and see what patterns develop. So we're going to cover everything from Caligula's sister Agrippina. Was she a killer? Or was she just ambitious enough to seem automatically suspicious? To a law made in 19th century England making it illegal for women to buy arsenic, which was just rat poison. Even though it was men doing most of the killing through poison at the time. To a 1920s Chicago case where Tilly Klimek was given a much harsher sentence than prettier women with similar rap sheets. So the takeaway is if you're going to commit crime, be cute about it. Yes. Some of these women absolutely were guilty, but some of them were probably labeled as criminals when that was not the case. And all of them were viewed through society's lens as sitting at this often sensationalized intersection of being both killers and the fairer sex. But how many were truly villains and how many were just misunderstood? Join us on Criminalia as we untangle their stories on the iHeartRadio app, Apple Podcasts or wherever it is you listen. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio and podcasts all in one. Hello, buenos días. Aquí en Chusmanus a continuación te voy a hablar del perro más viejo del mundo. Cuántos años tiene y de qué raza es. Y también una mujer fue captada ya, la descubrieron fingiendo un secuestro, todo para escaparse con un ex novio. Te traigo los detalles a continuación aquí en el noticiero más prestigioso y de más credibilidad. Chusmanus. Buenos días. A fumar se ha dicho. Hoy se puede, ¿no? No. ¿Cómo que no? Guárdala aquí. No. Apesta. Eso lo van a legalizar ya. Ya regreso. Buenos días. Enrique Santos. Oye, puedes sacarle provecho a las seis con cuarenta minutos y anuncia tu negocio gratis. Llámame ahora. Eight for four. Yes, Enrique. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Me ha sorprendido todo el día y me ponen alegre. Es mi motor para ir al trabajo todos los días. Es que me importa. Enrique Santos. ¿Tienes preguntas sobre la marihuana? Famu Mary. Tiene recursos para educar a las diferentes comunidades de minorías sobre la marihuana y también sobre el doloroso impacto del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales minoritarias. Obteno información, un curso básico y el examen gratis de Famu Mary. Una visión informativa e interesante de la marihuana, el uso seguro, la ley de la Florida. Recursos adicionales y más. Visita M M E R R Y punto F A M U punto E D U M M E R R Y griega punto F A M U punto E D U. Mary, edúcate, aprende, habla. Más de cincuenta y seis mil accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de trescientas personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar, déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Unidos U.S. quiere que tengas los créditos fiscales justos. El crédito extendido para hijos de tres mil dólares por hijos entre seis y diecisiete años y tres mil seiscientos por cada niño menor de cinco. Visita Unidos U.S. punto O.R.G. Los niños son increíbles y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida desde el nacimiento hasta el último día de sus dieciocho años obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítalo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS, es decir, 1-888-540-5437. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien, deshágase de ellos, devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA, Administración para el Control de Drogas, sábado 30 de abril. Encuentra un sitio de recolección en deatakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es, 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. Soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law. Si estuvo lesionado en un accidente de carro, caída o resbalón, tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos. Y no pretendemos hablar español, lo hablamos. Nuestro trabajo es proveerle un buen servicio y que obtenga el dinero que se merece por las lesiones que sufrió en un accidente. Empezando con la investigación inicial, el monitoreo de su tratamiento médico, la negociación de sus cuentas médicas y la pelea con las compañías de seguro hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones. Llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999. Y recuerde, después de un accidente, no pierda tiempo y marque los 9. 561-999-999. Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I95 Nissan. En I95 Nissan, nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil, con cero pago inicial o haga cero pagos durante 90 días o obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada. Con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I95Nissan.com. Con crédito aprobado. Visite I95Nissan.com para conocer todas las ofertas. Find your iHeartRadio everywhere. There are hundreds of ways to experience iHeartRadio at home and on the go, beyond the iPhone and Android app and at iHeartRadio.com. Here's another way to connect to iHeartRadio. On the road again, can't drive 55, trying to catch me riding dirty, no car ride is complete without the perfect soundtrack. That's why iHeartRadio wants to complete your commuting and road tripping experience by integrating with the world's largest navigation app, Waze. Now, while you navigate turn by turn in Waze, you can also stay connected to your favorite stations, playlists and podcasts from iHeartRadio. Just tap on the music icon from the Waze navigation screen and select iHeartRadio to listen to all your favorite content. iHeartRadio. Everywhere you want to listen, including in the car, through Waze, on iPhone and Android. Check it out for free now. iHeartRadio. Anywhere you want listen? iHeartRadio is there! Aya le gusta, aya le gusta. Y cuentan que por esa canzisa yo vivo. Compadre, te chocaron? y tienes dolor? Llámame a mi, Alexena. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llamame a mi. Tú noventa y cuatro nueve, número uno para este hoy. Good morning. Vamos a conectar con Fernando Girón, nuestros amigos de Telemundo 51. Una noche muy activa. Anoche, Fernando, cayó un carro en un canal en Sunrise. Sí, señor Enrique. Ha sido, como tú lo dices, una madrugada movidita en el sur de la Florida. Y también, además de este auto que cayó en el canal, está todo comenzando la investigación. Por otra parte, las autoridades también investigan un tiroteo doble que se registró en Fort Lauderdale y en el suroeste de Miami. También un motociclista murió en un accidente. Enrique, mucha preocupación esta mañana en una comunidad de Kendall por el arresto. Escucha esto de cinco hombres con varias bolsas y neveras repletas de narcóticos. Pero lo más alarmante en este caso es que el hallazgo ocurrió cerca de una escuela de la comunidad. Gomitas y no sé cuántos estupefacientes en forma de golosinas. Esto es increíble. Increíble. Muy peligroso eso también. Y los cargos son elevados para esta persona. Cualquiera persona que está haciendo un crimen de esta índole cerca de una escuela. Mira, los cargos son elevados. También en Telemundo 51 sé que tienen una conversación con un hombre que dijo que estaba paseando su perro el domingo en Fort Lauderdale y se le acercó a un hombre. Le hizo una pregunta acerca de su orientación y le cayó a golpe, Fernando. Parece mentira que esto ocurra, Enrique, en pleno siglo XXI de aquí en Estados Unidos, donde la comunidad se siente sobre todo respaldada. Pero nunca falta quien le ponga, como decimos, la guinda a la torta. Este hombre que tú, como bien lo dices, se le acercó a este turista de New York y le dijo, le preguntó más bien si era gay y luego lo agredió brutalmente. Este turista dice que le gusta mucho el sur de la Florida, que viene a pasarse algunos días acá con frecuencia y que le parece mentira que esto le haya pasado en la Ciudad del Sol. Y también, Enrique, vamos a refrescar un poquito porque en acceso total hablamos con la roquera Alejandra Guzmán, quien tiene además candentes declaraciones sobre esta gira que tú sabes que ha emprendido con también aparentemente su rival Paulina Rubio. Y yo creo que este nombre perrísima le encanta a Chusma Lady. Enrique, ¿qué crees tú? Vamos a preguntarla que está aquí preparando su noticiero también y demás. Chusma Lady, ¿te gusta el nombre del tour de la Guzmán y de Paulina Rubio? ¿Perrísima? No, no, no es perrísima. Fuese perrísima si yo estuviese ahí. Deberían de pensar el nombre ellas dos y ponerse el tour viejísima. Eso es lo que le toca a las dos porque ya están para el retiro, especialmente Alejandra Guzmán, excuse me. Ay, Chusma Lady, siempre criticando a todo el mundo. Fernanda, no le hagas caso. No, no, no. Ella, lo que me gusta es cómo informan las noticias que dijo ahí una palabra bien dicha. Tiene una pronunciación envidiable. Chusma Lady, aprendo mucho de usted. Por supuesto, cuando tú quieres te doy clases en privado, pero yo cobro, no es free, no es nada, esto es gratis. Gracias, Chusma. Gracias, Enrique. Los esperamos once y media de la mañana. Acceso otro traigo con nuestro noticiero al mediodía. Feliz homiquito de semana. Pero Julio Vaqueiro es mi novio, no se lo digas a nadie. Chusma, tú le echas los perros a todo el mundo. Chusma, cálmate, por amor a Cristo. Ruff, ruff. Ya las pascuas pasaron. Somos tú, 94.9. Buenos días. A las 7 con 40 minutos, tocas a la Prince Royce y te regalo los boletos para ir a verlo. Enrique, quédate en donde está la música y el entretenimiento. Te habla Big Boss Daddy Yankee y estás escuchando a Enrique Santo. Di guau, we ready. FAMU Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu Mmerry.famu.edu Únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Hable. Más de 56.000 accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Es su derecho preguntar por el Child Tax Credit. Haga sus impuestos hoy para obtener su reembolso. El CTC provee a familias que califiquen hasta $3,000 dólares al año por cada niño entre 6 y 17. Y $3,600 dólares por cada niño de 5 años o menor, aunque tengan un ITIN. Si ganan menos del límite establecido, podrán recibir el pago entero si el hijo tiene un número de seguro social. Aprenda más en unidosus.org. Los niños son increíbles. Y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida, desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años, obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítelo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS. Es decir, 1-888-540-5437. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados, organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 30 de abril. Encuentra un sitio de recolección en deatakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados. Bombas Sports Academy en Thousand Oaks. A little over 70 miles away, just northwest of Los Angeles. It's a frequent destination for Bryant and his daughter. And the pilot has flown that route many times before. But on this foggy morning, conditions are different. Follow the 5 freeway. Maintain special VFR condition. At or below 2,500. Maintain special VFR at or below 2,500 I-5. Northbound 2. The pilot notifies the tower that he's climbing above the clouds. 2 Echo X-ray, you're still too low level for flight following at this time. Moments later. 2 Echo X-ray, SoCal. Radio silence. We're getting reports that NBA star Kobe Bryant and at least four other people have been killed. Five-time NBA champion, former league MVP Kobe Bryant died. NBA star Kobe Bryant was on board that helicopter and is now dead at the age of 41. I'm Steve Gregory in Los Angeles. The Death and Life of Kobe Bryant is a limited series podcast that will take a look at that tragic day. The media coverage on the scene, the confusion, the investigation, the autopsies, controversies, and the indelible mark that Bryant left on a city, a sport, and his legion of fans. When you're 5, 6, 7 years old, he's bringing championships to LA. They're having the parades. You see everything's Kobe and it's like you grow up idolizing him. So many millions of people loved him for so many different reasons. It's just a tragic thing that there are no words that can describe how everybody feels about it. Listen to the Death and Life of Kobe Bryant. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app, number one for music, radio, and podcasts, all in one app. Hola, amigos. Soy Prince Royce. Gana entradas para mi concierto escuchando a Enrique Santos. Gana tus entradas para ver a Prince Royce en concierto a las 7 y 40. Tu noventa y cuatro nueve. Yo me gusta todo de ti. Yo Miami, I'm 305, Alex Hanna. Aquí para servirle. Miami, Jaya Lía, Dorao, Kendo, Las Agüesera, Miami Beach, Alex Hanna. Dikits, DUI, Caso Criminal, Alex Hanna. Miami, llámame a mí. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Yo tengo un riquecito para escucharte todas las mañanas, I swear to God. Todas las mañanas me levanto con el show de Enrique Santos. ¡Lo amo! ¡Enrique Santos! Tienes preguntas sobre la marihuana, Famu Mary. Tiene recursos para educar a las diferentes comunidades de minorías sobre la marihuana y también sobre el doloroso impacto del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales minoritarias. Obteno información, un curso básico y el examen gratis de Famu Mary. Una visión informativa e interesante de la marihuana. El uso seguro, la ley de la Florida, recursos adicionales y más. Visita MMERRY.FAMU.EDU. MMERRY.FAMU.EDU. Mary, edúcate. Aprende. Habla. Solicitar el Child Tax Credit es tu derecho. Haz tus impuestos para acceder a él. Podrías recibir $3,000 por cada hijo entre 6 y 17 años y $3,600 por cada uno menor de 5. Visita UnidosUS.org. Más de 56,000 accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Los niños son increíbles y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida, desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años, obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítalo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS. Es decir, 1-888-540-5437. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 30 de abril. Encuentra un sitio de recolección en DEATakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan, nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil. Con cero pago inicial. O haga cero pagos durante 90 días. O obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada. Con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I-95 Nissan.com. Con crédito aprobado. Visite I-95 Nissan.com para conocer todas las ofertas. iHeartRadio Earth is here with little tips for a healthier planet. Globally, about 1,000 plants we depend on for food and products need to be pollinated by animals, including coffee, melons, chocolate, almonds, and even tequila. Help stabilize the declining honeybee population by planting native plants that they rely on for food, habitat, and nesting. Brought to you by I-HeartRadio Earth and the National Environmental Education Foundation. To find more tips for smarter, sustainable living, or to take action in your own community, go to I-HeartRadio.com slash earth. En una casa, en un baño, no debieras de tener Q-Tips. El Q-Tips lo único que hace es que te empuja la cera detrás del oído, te impacta contra la pared del oído, que es el miembro timpano. Entonces, allí eso se te hace una cera, se te acumula la cera y se te hace como una piedrita. Y eso te puede, no solo puede romperte el timpano, sino falta de oír y se te puede infectar. ¿Y cómo limpiamos entonces todo eso que esté? Es asqueroso tener todo eso ahí adentro. Entonces, en la farmacia venden una gota que se llama Wax Removal Drops. Ok. Wax Removal, o Dexboro, y estas gotitas se usan dos o tres veces a la semana. Después que te bañas, te las pones y esto te remueve la cera que tienes ahí. Si estás produciendo mucha cera, si no te quitas la cera todos los días o si no estás usando este producto, la cera deja de producir. Acuérdate que la cera es para protegerlos a nosotros de cosas que están afuera. Exactamente. Gracias, doctor. Doctor Moises Isa lo puede seguir en Instagram DR Moises Isa. El Tami Kijam queda aquí en sintonía con Enrique. ¡Sangos! Música y entretenimiento. FAMU Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu Mmerry.famu.edu Únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Habla. Más de 56 mil accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Tal vez oíste del Child Tax Credit expandido y quieres saber si eres elegible. UnidosUS te ayuda. UnidosUS ha ayudado a familias hispanas para navegar el sistema de impuestos de los Estados Unidos desde hace más de 50 años. Y ahora vamos a ayudarte a ti. Visita UnidosUS.org para saber si eres elegible para este y otros créditos. Es UnidosUS.org. Stronger Communities. Stronger America. Soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law. Si estuvo lesionado en un accidente de carro, caída o resbalón, tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos. Y no pretendemos hablar español. Lo hablamos. Nuestro trabajo es proveerle un buen servicio y que obtenga el dinero que se merece por las lesiones que sufrió en un accidente. Empezando con la investigación inicial, el monitoreo de su tratamiento médico, la negociación de sus cuentas médicas y la pelea con las compañías de seguro hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones. Llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999. Y recuerde, después de un accidente, no pierda tiempo y marque los 9. 561-999-9999. Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados, organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 30 de abril. Encuentre un sitio de recolección en deatakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Los niños son increíbles. Y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida, desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años, obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítelo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS. Es decir, 1-888-540-5437. $800-962-CARS. Sell your used or junk car today. $800-962-CARS. It's the quick and easy way. $800-962-CARS. You will get top dollar paid. $800-962-CARS. So sell your vehicle today. $800-962-CARS. If it doesn't run, we'll pick it up. $800-962-CARS. $900-962-CARS. ¡Enrique! Enrique Santos en las mañanas. Es puro relajo. Yo soy, gracias a Dios, uno de los pocos hombres bendecidos en este planeta. Desde el primer día que yo conocí a mi mujer me dijo que yo soy bisexual. Yo necesito de vez en cuando tener contacto con una mujer. Bueno, viene el sueño de muchos hombres también. Estar casado con una mujer que sea bisexual y que ella de vez en cuando le guste rotar. Los tríos. Y que entre una mujer distinta a la relación. Tomen nota, muchachas. Tomen. No, no, no. Tomen nota, mierda. Mi padre está aquí, se enamoró del tema y aquí agarró el micrófono. Dale, viejo, suelta. Mira, Jorge, lo único que yo estoy viendo malo ahí es que estás siendo muy egoísta con tu suegra. Deja que la vieja participe también. Conecta con Enrique Santos todos los días desde las seis de la mañana visitando enriquesantos.com Tú noventa y cuatro nueve, número uno para este hoy. Good morning. Vamos a conectar con Fernando Girón, nuestros amigos de Telemundo 51. Una noche muy activa. Anoche, Fernando, cayó un carro en un canal en Sunrise. Sí, señor Enrique. Ha sido, como tú lo dices, una madrugada movidita en el sur de la Florida. Y también, además de este auto que cayó en el canal, está todo a plenas comenzando la investigación. Por otra parte, las autoridades también investigan un tiroteo doble que se registró en Fort Lauderdale y en el suroeste de Miami. También un motociclista murió en un accidente. Enrique, mucha preocupación esta mañana en una comunidad de Kendall por el arresto. Escucha esto de cinco hombres con varias bolsas y neveras repletas de narcóticos. Pero lo más alarmante en este caso es que el hallazgo ocurrió cerca de una escuela de la comunidad. Gomitas y no sé cuántos estupefacientes en forma de golosinas. Esto es increíble. Increíble, muy peligroso eso también. Y los cargos son elevados para esta persona. Cualquiera persona que está haciendo un crimen de esta índole cerca de una escuela, los cargos son elevados. También en Telemundo 51 sé que tienen una conversación con un hombre que dijo que estaba paseando su perro el domingo en Fort Lauderdale y se le acercó a un hombre, le hizo una pregunta acerca de su orientación y le cayó a golpe, Fernando. Parece mentira que esto ocurra, Enrique, en pleno siglo XXI de aquí en Estados Unidos, donde la comunidad se siente sobre todo respaldada. Pero nunca falta quien le ponga, como decimos, la guinda a la torta. Este hombre que tuvo, como bien lo dices, se le acercó a este turista de New York y le dijo, le preguntó más bien si era gay y luego lo agredió brutalmente. Este turista dice que le gusta mucho el sur de la Florida, que viene a pasarse algunos días acá con frecuencia y que le parece mentira que esto le haya pasado en la Ciudad del Sol. Y también, Enrique, vamos a refrescar un poquito porque en Acceso Total hablamos con la rockera Alejandra Guzmán, quien tiene además candentes declaraciones sobre esta gira que tú sabes que ha emprendido con también aparentemente su rival Paulina Rubio. Y yo creo que este nombre perrísima le encanta a Chusma Lady. Enrique, ¿qué crees tú? Vamos a preguntarla que está aquí preparando su noticiero también y demás. Chusma Lady, ¿te gusta el nombre del tour de la Guzmán y de Paulina Rubio? ¿Perrísima? No, no, no es perrísima. Puede ser perrísima si yo estuviese ahí. Deberían de pensar el nombre ellas dos y ponerse el tour viejísima. Eso es lo que le toca a las dos porque ya están para el retiro, especialmente Alejandra Guzmán. Excuse me. Ay, Chusma Lady, siempre criticando a todo el mundo. Ferra, no le hagas caso. No, no, no. Ella, lo que me gusta es cómo informan las noticias que dijo ahí una palabra bien dicha. Tiene una pronunciación envidiable. Chusma Lady, aprendo mucho de usted. Por supuesto, cuando tú quieres te doy clase en privado. Pero yo cobro, no es free, no es nada, esto es gratis. Gracias, Chusma. Gracias, Enrique. Los esperamos a 11 y media de la mañana. Acceso a otro traje y luego nuestro noticiero al mediodía. Feliz obliguito de semana. Pero Julio Vaqueiro es mi novio, no se lo digas a nadie. Chusma, tú le echas los perros a todo el mundo. Chusma, cálmate, por amor a Cristo. Ruff, ruff. Ya las Pascuas pasaron. Tu noventa y cuatro nueve, número uno para este hoy. A las nueve de la mañana te pueden ganar mucho billete con depósito directo. Buena suerte. ¡Enrique! Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hola, soy Marc Anthony y estás escuchando a Enrique Santo. FAMU Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu mmerry.famu.edu Únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Habla. Solicitar el Child Tax Credit es tu derecho. Haz tus impuestos para acceder a él. Podrías recibir tres mil dólares por cada hijo entre seis y diecisiete años y tres mil seiscientos por cada uno menor de cinco. Visita unidos.us.org Más de cincuenta y seis mil accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de trescientas personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan, nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil, con cero pago inicial. O haga cero pagos durante noventa días o obtenga financiamiento tan bajo como cero por ciento. Y tiene treinta días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada. Con nuestra garantía sin riesgo de treinta días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I-95 Nissan.com con crédito aprobado. Visite I-95 Nissan.com para conocer todas las ofertas. Tino. Don't miss the Florida Outdoor Expo, April 22nd through 24th. Come to the South Florida Fairgrounds in West Palm Beach and bring the entire family to explore hunting, fishing, camping, boating, hiking, biking, and even Doc Dogs Jumping Contest. There's even special guns, ammo, and archery displays with great deals. The Florida Outdoor Expo brings the community together to experience and explore outdoor activities. If you can do it outdoors, it's at the Expo. Parking is free, so beat the lines. Get your tickets at floridaoutdoorexpo.com. Hey, you're a public girl. We're excited. Catching up after work. You guys, this round's on me. What? You stupid. You said that? You really said that? I knew you. You should have just seen them. You should have been. Getting back to the moments we miss starts with getting informed. Get the latest info about COVID-19 vaccines at getvaccineanswers.org. It's up to you. Brought to you by iHeartRadio and the Ad Council. Find your iHeartRadio everywhere. There are hundreds of ways to experience iHeartRadio at home and on the go, beyond the iPhone and Android app and at iHeartRadio.com. Here's another way to connect to iHeartRadio. If you've got a Roku TV, then you've got iHeartRadio right there in your living room or bedroom. iHeartRadio is available on every Roku TV, Roku smart soundbar speaker, or Roku players. And with Roku's voice search, you can easily access your favorite artists or radio stations with simple voice requests. Your iHeartRadio music, radio stations, and podcasts now on your big screen TV with Roku. Check it out for free now. iHeartRadio. Anywhere you want to listen. iHeartRadio is there. iHeartRadio. Enrique. Enrique Santos en las mañanas. Es puro relajo. Ahí está Guille, Guille. Cosa que hacen tus vecinos que a ti no te cuadra. Oye, el problema no es que no me cuadre. El problema es que yo tengo unos vecinos que parece que la mujer quiere. Pero él no quiere, está cansado. Entonces ya yo en tarde en la noche se oye clarito que ella le dice, papi, sí, por favor, aunque sea hoy, aunque sea hoy. Y el momento estoy cansado. Y ya me tenían tan agotado que lo miré, lo velé que salieran. Y le dije, oye, papi, si tú no puedes, yo sí puedo. Conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando EnriqueSantos.com. Enrique Santos te da la oportunidad de anunciar tu negocio completamente gratis a las 40 de esta hora en tu 94.9. El tipo es brillante. Ahora Elon Musk, el hombre con más billetes del mundo entero, no está descartando crear robots sexuales. ¿Eh? ¿Robots? Que te pueden hacer el amor, Gina. ¿Qué? Eso sí, duran, duran. Duran, duran, duran. Ay. Pasó una noche intensa con un Tesla. Bueno, tú sabes que él está hablando conmigo en la aplicación Truth hasta que él lo tome. Truth. Va a comprar Twitter completo. Está en esas negociaciones. Ha salido en todas partes esa noticia. Tú no te hagas la que es una exclusiva, ¿eh? Él me está hablando a través de Truth. Y él quiere mi cuerpo, quiere que yo le envíe fotos de mi cuerpo para él moldear uno de los robots sexuales basado en el cuerpo mío. Va a necesitar pellejo. Ok. ¿Tenemos que salir ya? ¿Qué me ves? No, yo no miro. Estoy viendo que no se puede confiar en Harón porque está perdido. Yo soy. ¿Cómo sonaría? Oye, que es 420. Hace una hora que le estoy pidiendo una bolsita. ¿Qué es? ¿Qué es posible? Yusnavi, vamos a montar que es 420, papi. ¡Vamos! Hasta aquí el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Live, presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Shusman News. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Oh, excelente. Me encanta escuchar el programa. Ustedes siempre me ríos. Me encantan los concursos. Muy buen programa que escucho a diario. ¡Enrique Santos! ¿Tienes preguntas sobre la marihuana? FAMU Mary. Tiene recursos para educar a las diferentes comunidades de minorías sobre la marihuana y también sobre el doloroso impacto del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales minoritarias. Obteno información, un curso básico y el examen gratis de FAMU Mary. Una visión informativa e interesante de la marihuana. El uso seguro. La ley de la Florida. Recursos adicionales y más. Visita mmerry.famu.edu mmerry.famu.edu Mary, edúcate. Aprende. Habla. Es su derecho preguntar por el Child Tax Credit. Haga sus impuestos hoy para obtener su reembolso. El CTC provee a familias que califiquen hasta $3,000 al año por cada niño entre 6 y 17 y $3,600 por cada niño de 5 años o menor, aunque tengan un ITIN. Si ganan menos del límite establecido, podrán recibir el pago entero si el hijo tiene un número de seguro social. Aprenda más en unidosus.org Más de 56,000 accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. ¡Suscríbete al canal! Los niños son increíbles, y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida, desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años, obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítelo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS, es decir, 1-888-540-5437. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados, organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 30 de abril. Encuentra un sitio de recolección en deatakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan, nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil. Con cero pago inicial. O haga cero pagos durante 90 días. O obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada. Con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I-95 Nissan.com. Con crédito aprobado. Visite I-95 Nissan.com para conocer todas las ofertas. This is the rhythm. Ritmo. Taking them on their first real roller coaster. Okay, buddy, come on over. Um, I don't know. Let's measure. Okay. You're just tall enough. Yes! Getting back to the moments we miss starts with getting informed. Get the latest info about COVID-19 vaccines at GetVaccineAnswers.org. It's up to you. Brought to you by iHeartRadio and the Ad Council. Bought to you by iHeartRadio and the Ad Council. Hola, soy Natti Latasha y estás con Enrique. Santos. Música y entretenimiento. ¿Tienes preguntas sobre la marihuana? Famu Mary. Tiene recursos para educar a las diferentes comunidades de minorías sobre la marihuana y también sobre el doloroso impacto del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales minoritarias. Obteno información, un curso básico y el examen gratis de Famu Mary. Una visión informativa e interesante de la marihuana, el uso seguro, la ley de la Florida, recursos adicionales y más. Visita mmerry.famu.edu. mmerry.famu.edu. Mary, edúcate. Aprende. Habla. UnidosUS quiere que tengas los créditos fiscales justos. El crédito extendido para hijos de $3,000 por hijos entre 6 y 17 años y $3,600 por cada niño menor de 5. Visita unidosus.org. Más de 56,000 accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan. Nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil. Con cero pago inicial. O haga cero pagos durante 90 días. O obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada. Con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I-95 Nissan.com. Con crédito aprobado. Visite I-95 Nissan.com para conocer todas las ofertas. Los intereses han subido. Las propiedades han subido. Es conveniente comprar una casa hoy día. Por supuesto. Los intereses aún están favorables. Las propiedades han subido como también los precios de construcción. Juntemos sus documentos esenciales. Estamos aquí para ayudarlo. Sea dueño de su sueño y llame a Marisol Crespo. 844-5-MI-CASA Nationwide Mortgage Bankers Inc. NMLS ID number 819382 Equal Housing Lender. Llame al 844-564-2272 o visite a us at nbnow.com for additional information on cost and term. Other restrictions may apply. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder. Se los pueden robar. O los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 30 de abril. Encuentre un sitio de recolección en DEATakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Día Nacional de Recolección de Medicamentos. Check check remix. I'm gonna show you all the king of the show. Ooh, uh. K.O.B. Aleja hasta la muerte, baby. Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean. Y las hojas que la rodean. ¿Por qué otra? Si tú eras Special Edition. Tú no 24 en 9. Número 1 para desde hoy. Qué susto, porque Farruko andaba en su avión y claro, tuvieron que aterrizar de emergencia. No, 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 no. Yo quiero saber cuál es la cosa más extraña o something the scariest thing that's ever happened to you cuando tú estabas en un avión, ¿ok? Mándame un voice note en la aplicación de iHeartRadio usando el botoncito que parece un micrófono. ¿Tienes preguntas sobre la marihuana? Fam, you marry. Tienes recursos para educar a las diferentes comunidades de minorías sobre la marihuana y también sobre el doloroso impacto del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales minoritarias. Obteno información, un curso básico y el examen gratis de Fam, you marry. Una visión informativa e interesante de la marihuana, el uso seguro, la ley de la Florida, recursos adicionales y más. Visita mmerry.famu.edu. mmerry.famu.edu. Mary, edúcate. Aprende. Habla. Tal vez oíste del Child Tax Credit expandido y quieres saber si eres elegible. Unidos U.S. te ayuda. Unidos U.S. ha ayudado a familias hispanas para navegar el sistema de impuestos de los Estados Unidos desde hace más de 50 años. Y ahora vamos a ayudarte a ti. Visita unidosus.org para saber si eres elegible para este y otros créditos. Es unidosus.org. Stronger communities, stronger America. Más de 56.000 accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. Los niños son increíbles y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida, desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años, obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítelo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS, es decir, 1-888-540-5437. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados, organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 30 de abril. Encuentra un sitio de recolección en deatakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law. Si estuvo lesionado en un accidente de carro, caída o resbalón, tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos. Y no pretendemos hablar español. Lo hablamos. Nuestro trabajo es proveerle un buen servicio y que obtenga el dinero que se merece por las lesiones que sufrió en un accidente. Empezando con la investigación inicial, el monitoreo de su tratamiento médico, la negociación de sus cuentas médicas y la pelea con las compañías de seguro hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones. Llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999. Y recuerde, después de un accidente, no pierda tiempo y marque los 9, 561-999-9999. Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan, nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil, con cero pago inicial o haga cero pagos durante 90 días o obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada. Con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I-95 Nissan.com. Con crédito aprobado. Visite I-95 Nissan.com para conocer todas las ofertas. Aquí es tu. Tu, tu. Noventa y cuatro nueve. Hoy, con una hora de mezclas sin comerciales, a las cuatro y cincuenta de la tarde, siga disfrutando de tus hits de hoy. Aquí. Tu noventa y cuatro nueve. Ya, 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 ya